Hola, buenas tardes, Teleantioquia es la elección, también aquí en Hora 13 Noticias, del 7 al 13 de marzo se van a cumplir las jornadas de votación en el exterior, es decir, si usted se encuentra fuera de Colombia, va a poder consultar en consulados, embajadas y también en las páginas de la Registraduría Nacional y del Consejo Nacional Electoral, sus lugares de votación. ¿Y qué plantean aspirantes a Senado y Cámara en el Departamento de Antioquia en esta jornada? Veamos. Fui protagonista de la transformación del municipio de Itagüí, en equipo con Leo Mario Bedoya, es alcalde de la ciudad, lo hicimos por Itagüí, lo vamos a hacer por Colombia, vamos a trabajar por los jóvenes en temas tan importantes como el empleo y la educación. En Colombia, un millón cuarenta y seis mil jóvenes no tienen nada que hacer, por eso vamos a proponer la revisión de la ley del primer empleo, vamos a proponer una alianza estratégica entre el sector productivo, el Estado y las universidades. De esta manera lograremos que lo que oferten las universidades vayan de la mano de lo que requieren las empresas. De esta manera lograremos también la reducción de la tasa de desempleo juvenil y mantener la vocación de los territorios. Desde el Congreso de la República seguiremos trabajando por la salud mental, por el emprendimiento y por lo social. ¿Por qué la salud mental? Porque después de la pandemia que acabamos de vivir quedan enfermedades mentales como ansiedad, depresión, crisis de pánico, trastornos de bipolaridad. Por esta población tenemos que trabajar por el emprendimiento. ¿Por qué por el emprendimiento? Porque a los empresarios hay que defenderlos, a todo el empresariado colombiano hay que defenderlo desde el Congreso de la República. Hay un sector que no los quiere y nosotros defenderemos ese sector. Lo social. Creemos que las fundaciones son el brazo social del Estado, son el brazo social de la Iglesia que en este caso me representa. A ellas queremos dotarlas de recursos para que puedan seguir trabajando. Mis propuestas. Mantener la política de vivienda para que los más pobres, los más vulnerables puedan acceder a una vivienda digna a través de los subsidios del Estado. Crédito. Crédito. Crédito barato y suficiente para las pequeñas empresas, para los emprendimientos, para generar el empleo que la economía demanda. Las transferencias sociales deberán mantenerse para combatir los enormes indicadores de pobreza. Lucha contra la corrupción, derrotando aquello de la contratación directa y haciendo una reforma a la justicia y a la forma de hacer política en Colombia. En momentos de desesperanza como los que hoy vive el país, la única respuesta es el amor. Amor por nuestro barrio, por nuestra ciudad, por nuestro departamento. Amor por levantarnos cada mañana a cumplir nuestro propósito de vida. El mío, servir. Servir. Servirles a los antioqueños. Por eso desde la Cámara de Representantes quiero servirles. Con disciplina, con respeto, con perseverancia. Es lo mínimo que hoy la gente espera de los políticos. Quiero seguir liderando las banderas desde el emprendimiento. Un día lo iniciamos desde productividad y competitividad. Y con programas como Antójate de Antioquia, logramos beneficiar a miles de antioqueños. Permítame seguirlo haciendo desde la Cámara de Representantes. Recuerde que si usted es aspirante a Senado o Cámara en el departamento de Antioquia, puede conectarse con este link para que tenga también usted la posibilidad de presentar sus propuestas aquí para todos los televidentes de Teleantioquia. Nos vemos a las 7 de la noche. Que tengan una feliz tarde. Carlos Octavio, así es, Teleantioquia es la elección.